¿Alguien le habló de cuando el himno de España sí tuvo letra oficial y que fue compuesta por un catalán? ¿Y que el origen de los castellars no fue catalán sino valenciano? ¿O que en el diccionario de la Real Academia Española hay más de mil vocablos de origen catalán? ¿Sabía que los catalanes participaron en todas las grandes gestas militares del imperio español, como la crucial batalla de Lepanto, Cataluña-Hispania, de Javier Barraicoa, descubre infinidad de historias que demuestran la verdadera esencia hispánica de Cataluña y desvela la mitología y las miserias intelectuales del nacionalismo catalanista. El nacionalismo ha sido el verdadero descatalanizador de Cataluña, queriendo privarle violentamente de su naturaleza hispana, porque sin hispanidad no existiría Cataluña y sin Cataluña no podría existir la hispanidad. Bienvenido a Periodista Digital y muchas gracias por venir a esta casa. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno Javier, usted denuncia en su libro que muchos catalanes se comportan frente al relato nacionalista como los turistas que pasean por el barrio gótico de Barcelona. Admiran lo que tienen delante, pero lo hacen sin distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Es el romanticismo el movimiento cultural y social que lo contaminó absolutamente todo allí en Cataluña? Sí, evidentemente ya en toda Europa quien influye más, el momento que más influye en la aparición de los movimientos nacionalistas es el romanticismo. Concretamente en Cataluña las novelas de Walter Scott, de Escocia, o bien todo el espíritu germánico, romántico, que es el que empieza a través de Wagner, que tiene gran influencia en Barcelona, pues crea un imaginario, una mitología sobre la historia de Cataluña. La metáfora con la que empieza el libro precisamente es el barrio gótico de Barcelona, donde cada año pasan millones de turistas pensando que es un barrio medieval, pero en el fondo es un barrio que empezó a construirse a principios del siglo XX con restos de casas medievales, con reformas neogóticas, pero absolutamente modernas, etc. Y al final esto es lo que hace el nacionalismo, coger retazos, coger trozos de la historia y con eso montar una historia, pero que no es una historia real, más bien todo lo contrario. Todo nacionalista, al menos con el que he intentado dialogar, siempre acaba rehuyendo el argumento histórico para recluirse en el argumento afectivo, sentimental, y eso es parte del romanticismo. Es esta idea, ¿no? El nacionalismo catalán es un sentimiento. Exacto. Es como el Barça, es un sentimiento, pero claro, es un sentimiento fundamentado en qué. Y este es el gran problema que encontramos cuando queremos dialogar con el nacionalismo. Por eso lo que he pretendido en este libro es recuperar, en el primer libro que escribí sobre nacionalismo, desmitificaba, eran historias ocultadas en nacionalismo catalán. Y en este segundo libro, que es Cataluña hispana, es intentar demostrar a través de historias concretas, reales, cómo Cataluña es parte de la hispanidad. Cataluña ha sido tanto o más española muchas veces que el resto de regiones o reinos históricos de España y que muy tardíamente ha aparecido el nacionalismo que, a base de reinventar la historia de Cataluña, la ha descatalanizado. Y este es el gran drama que estamos viviendo los catalanes en Cataluña. Y es un icono, ¿no? Tienes que construir una entera falsa para lo cual tienes que destruir la auténtica. Sí, pero la destrucción de la auténtica historia viene por ocultación muchas veces, viene por desvirtuación, pero sobre todo son los grandes silencios, los grandes silencios o muchas veces mezclar leyendas, mezclar fantasías como el origen de la bandera catalana, etcétera, etcétera, donde, bueno, parece que la historia cuadra, la historia es muy bonita, pero al final no dejan de ser leyendas. Bueno, su tesis es que la catalanidad no es otra cosa que una forma especial de concretar la hispanidad. Explíquenos esta tesis. Sí, sería imposible entender lo que es lo español, porque hay mucha gente de pensamiento, incluso de derecha liberal, que defienden que la nación española nace en las Cortes de Cádiz, ¿no? Porque se define así, lo cual para los nacionalistas es un argumento absurdo, porque ellos dicen, bueno, pues nosotros con Wifredo el Pilos o Wifredo el Belloso ya éramos independientes, por tanto, tenemos mil años de historia. Bueno, pero ante eso se puede decir que la nación como concepto moderno es de principios del siglo XIX, con lo cual es que no vale nacionales naciones, sea catalana o española o alemana, de mil años. Sí, sí, pero como ellos mezclan y piensan que el concepto de nación se puede aplicar hace mil años o ahora, pues entonces dicen, somos más antiguos que vosotros, ¿no? Otros dicen incluso, pues nací con los reyes católicos. Tampoco, porque yo presento en la tesis de que hay un sustrato hispano fruto de la romanización, fruto de la cristianización durante, pensemos que durante siete siglos hay romanización, de los cuales cuatro siglos son de cristianización, hasta que llegan, digamos que hay el imperio romano y llegan los visigodos. Ese sustrato, junto con los visigodos, que ya constituyen una unidad donde curiosamente la primera capital estable es Barcelona, del reino visigodo, en el siglo V, pensemos que en Madrid, el primer registro escrito que tenemos de Madrid es un campamento musulmán en el siglo IX. Había población anteriormente, esto es evidente, pero como registro histórico es muy reciente. En cambio, ya Barcelona, antes que Toledo, fue capital del imperio visigodo. Entonces, este sustrato es, digamos, si comparamos siete siglos de romanización, incluyendo la cristianización, comparado con siete siglos de invasión musulmana, no ha influido tanto en los siete siglos de invasión musulmana. Significa que ese sustrato es muy potente. Otra cosa es que con la invasión musulmana se desmonta toda la estructura, la unidad espiritual, política, legal que se había conseguido. Y a partir de ahí, curiosamente, en las crónicas ya se deja de hablar de Hispania para empezar a hablar de Hispania. Esto es en las crónicas astures, sobre todo. Y entonces se empieza a generar la idea de las Españas. Esto es, y no como algo que sale de la nada, sino como intentando recuperar ese pasado, hilándose con los godos. Y por eso los condes de Barcelona se llaman a sí mismos godos ellos, porque ese es el referente, volver a recuperar aquella unidad perdida. Muy bien. Sin esto, sería imposible entender la aparición de las Españas, de la España tal como la hemos conocido, y luego de lo español. Por lo tanto, antes de que apareciera Cataluña, entre que tenemos el primer registro de la palabra Hispania hasta que aparece la palabra Cataluña, pasan 14 siglos. Se dice rápido. Son 1.400 años. Por lo tanto, ese sustrato hispano es indispensable. Y es la base común que nos puede hermanar precisamente con los otros pueblos hispanos. Porque realmente hay un verdadero y común sustrato. ¿El nacionalismo qué hace? Esto, por ejemplo, historiadores como Ferran Sol de Vila, en su famosa Historia de Cataluña, cuando habla de los visigodos, dice, el ensayo, lo titula el capítulo, el ensayo visigodo, como si los visigodos durante tres siglos, bueno, eso es una cosa que, bueno, salió más mal que bien, y por lo tanto, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque entonces así su historiografía tiene, entre comillas, consistencia porque parece que Cataluña sale de la nada. No, Cataluña no sale de la nada. Hay algo antes. Bueno, bueno, tenemos las gracias que no crean un imperio catalán que dominaba toda la península ibérica, que también lo podrían decir. Lo podrían decir. Bueno, hay historiadores que no lo afirman, pero lo añoran, porque, digamos, ellos reivindican que buena parte de la Quitania, que es verdad, que también fue visigoda, pero se acaba perdiendo, pues siempre, el país doques y el sur de Francia, pues siempre ha sido una reivindicación del catalanismo. Entonces, es muy curioso, porque si uno coge Barcelona y compara, o sea, el Reino Visigoda al principio estaba dividido, había, era muy desequilibrado, entonces, a veces, el centro político estaba en Narbona y a veces en Toledo. Y entonces, todos los obispos de la Pre-Cataluña, porque todavía no existía la palabra Cataluña, ni la conciencia de Cataluña, pues Narbona estaba a 250 kilómetros y Toledo a 700. Pues todos los obispos de esa Pre-Cataluña siempre iban a los concilios de Toledo. Y eso, ¿eso qué significa? Que era un nivel de sacrificio, de esfuerzo, muchísimo mayor, pero realmente se sentía mucho más identificados con todos los obispos de la península que no con los del otro lado de los Pirineos. Y no son 700 kilómetros con puente aéreo. No, 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 no. Son 700 kilómetros muy duros, ¿eh? Y en todos los 18 concilios toledanos que tenemos registrados, en todos hay participación de obispos de las comarcas que luego serán Cataluña. O sea, que ese es el sustrato que reivindicamos. Bueno, vamos a entrar un poco en materia del libro, ¿no? A ver, ¿cómo es eso, el libro, de que hasta la llegada del catalanismo a ningún catalán se le ocurrió llamar a su hijo Jordi? Eso es más que evidente. Porque, explico la historia, es un poquito larga, si me permites, pero es muy bonita, porque hay una profundísima tradición en Cataluña, Jacobea y Paulina. ¿Qué significa? Que, para demostrar que lo que llamamos Cataluña ahora ya es Iara-Hispania, en la carta de San Pablo a los romanos, se cita dos veces que Pablo dice ahora marcho a España. Y cuando marcha a España, ¿dónde va? Pues, según la tradición, desembarca en Tarragona, por lo tanto, Tarragona ya es ya es la capital más importante de la provincia tarragolense, evidentemente. A lo largo de los siglos, el propio obispado de Tarragona tendrá el primado de las Españas, que se lo debate con Toledo y con la ciudad de Braga, pero hay un claro sentimiento hispano. Y entonces, ¿qué me preguntabas? Perdona. Pero esto que no se llamaba a que a ningún catalán se hubiera corrido más en el jollo. Sí, sí, exacto. Perdona, me he ido. Y entonces, la tradición jacobea, también, de que San Jaime va a Cataluña, de hecho, hay una tradición muy bonita. La Catedral de Barcelona está dedicada a la Santa Cruz. Exacto. A la Santa Cruz. ¿A Jaime Santiago? Sí, San Jaime Santiago, exacto. Es el patrono de España. De hecho, en el libro saco algunos gozos. Gozos son canciones populares en catalán dedicadas a San Jaime o San Jacobo o Santiago. La tradición jacobea es impresionante, de tal forma que la Catedral de Barcelona se está dedicada a la Santa Cruz. ¿Por qué? Dice la tradición que el propio Santiago, por primera vez en España, realiza una cruz justo donde ahora está la Catedral, porque era un bosque de pinos y con dos ramas hace la primera cruz que se hace en España. Esto es una tradición muy bonita. Y ahí es donde se erige y todavía se conserva la piedra donde se dice que Santiago estuvo ahí. Y entonces es muy curioso que los reyes de la corona de Aragón tenemos reyes que se llaman Jaime, pero no tenemos ningún rey que se llama Jordi. ¿Por qué? Porque la tradición que llega a Cataluña de la devoción a San Jorge es tardía, viene de Francia, de los francos, y en Francia o en Inglaterra es una tradición digamos muy aristocrática militar. Me explico. En Cataluña llega digamos la idea como cruzada. O sea, San Jorge y entonces hay una diferencia icónica muy bonita que es que los franceses o los ingleses o el resto de Europa se vence al dragón rezando. En cambio, en Cataluña se vence al dragón con la lanza. Se representa icónicamente porque se interpreta que es digamos la lucha de la aristocracia catalana contra el islam. O sea, el dragón es el mal y es el islam. Y de hecho se constituye la orden de San Jorge como una orden de caballería pero esta devoción no llega al pueblo. O sea, el pueblo y se intentó pero el pueblo digamos eso veía que era una cosa de nobles, de la aristocracia y por lo tanto no tenía devoción a San Jorge tenía muchísima más devoción a Santiago o a San Jaume o con los siglos posteriormente si les comentamos hubo muchísima y profundísima devoción a San Isidro y a Urador a San Isidro el Labrador patrono de Madrid. Una devoción impresionante de tal forma que el baile más popular en Barcelona durante varios siglos fue la danza de San Isidro. Bueno, bueno, conté esto porque esto es curiosísimo. Esto es curiosísimo. Sí, porque a partir del siglo XVII mucho antes de 1714 ya se fue difundiendo la devoción a San Isidro Labrador en Santa María de la Cabeza en toda Cataluña. Entonces es muy curioso encontrar en Bañolas por ejemplo o en toda Cataluña cientos de gozos los gozos insisto son poesías que se cantaban religiosas populares en la romería se cantaban había muchísima devoción y tenemos poesías dedicadas a San Isidro y a Urador San Isidro Labrador donde se habla de San Isidro patrono de Madrid ahora que España llora pues enjuaga sus llantos para que deje de llorar una cosa preciosa y esto lo cantaban campesinos de Bañolas que no habían oído en su vida hablar castellano y en Barcelona pues esto en la plana de Barcelona pues se bailaba la danza de San Isidro que era digamos la danza más noble digamos la de más prestigio porque no se intercambiaban parejas y era realmente pues digamos la más seria la más formal la novia la chica llevaba un ramo el chico un sombrero de copa bueno una cosa pues se bailaba cuando nadie conocía la sardana la sardana fue una imposición muy tardía del nacionalismo y con San Jordi pasa lo mismo hay estudios de 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 cómo se bautiza a los a los catalanes durante varios siglos en varias zonas donde se ha podido coger registros y no se encuentra en la edad media nadie que bautiza a su hijo con el nombre de Jordi hombre nunca sabría no 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 hay casos no hay casos donde se ha estudiado localizado no hay casos porque porque no solamente es a finales del siglo XIX cuando se empiezan por obra y gracia del nacionalismo se retoma la figura de San Jordi pierde ya el sentido de religioso el dragón ya deja de representar el islam sino que el dragón es el mal pero ese mal queda en abstracto es el romanticismo que deja libre imaginación entonces puede interpretarse que el mal es castilla que el mal es la invasión castellana que el mal queda todo en abstracto y entonces si el mal es España si no hace tanto hace unos meses un periódico de Barcelona un columnista al lado un conocido periodista de Madrid el director de un periódico madrileño decía esperemos que pronto llegue un San Jordi que nos libre el dragón le llamaba dragón directamente sumamente alarmante que en un periódico se diga desde el punto de vista una insinuación de a ver si alguien le pega un tiro al tipo este si, si pues esto ya a finales del siglo XIX ya empieza a ocurrir y esto se debe como hemos dicho antes también al romanticismo hemos de pensar que la ciudad donde llega con mayor fuerza Wagner es la música wagneriana es en Barcelona arrasa toda la élite catalana barcelonesa sobre todo se entusiasma con Wagner como una especie de dios una nueva religión estética del arte las magníficas mansiones modernistas en todas aparecen la representación de las figuras de las walquirias etcétera y entonces la idea al final hay una extraña mezcla entre el personaje católico el santo San Jorge con Parsifal entonces se mezcla digamos simbólicamente los dos personajes de hecho si vas al palau de la música el famoso que Millet ha esquilmado en una esquina te encuentras una magnífica representación de San Jordi pero te encuentras a Wagner te encuentras dentro walquirias cabalgando es esa mezcla ya secularizada donde la religión ya no es la religión católica sino que es otra cosa y entonces el nacionalismo es cuando empieza a bautizar a sus hijos con el nombre de Jordi pero hasta finales del XIX había muchos más catalanes que se llamaban Isidra o Isidro que no Jordi es así curioso la Isidra dentro de estos episodios que les gusta ocultar que son de los catalanes a los nacionalistas catalanes está el hecho de que el himno de España si tuvo una letra oficial y su autor no era de Madrid precisamente de Madrid ni siquiera buena parte de las obras arquitectónicas o esculturas que tiene Madrid son de madrileños son de catalanes si vas al magnífico edificio del Ministerio de Agricultura cerca de Atocha el tejado hay unas esculturas impresionantes esas están esculpidas por un catalán como buena parte de las esculturas que hay en la castellana y con la música pasa igual la gente nos han hecho creer que no hubo un himno oficial de España y que tenemos que tararearlo así un poco hortera pero realmente sí que hubo tres letras oficiales esto se debe a la boda de Alfonso XIII en 1909 y encarga a un poeta catalán de Barcelona Eduardo Marquina le encarga una serie de letras le da unas instrucciones que sean unas letras pues que pueda aceptar toda la población que no estén significadas ideológicamente él llega a componer 50 versiones del himno nacional de España y Alfonso XIII escoge tres y las nombra oficialmente letras de de himno España ¿qué pasó? luego ya con la república la caída de la monarquía todo eso quedó digamos como en el olvido pero realmente sí que hubo letras oficiales tres letras oficiales y compuestas por un catalán ninguna es la del franquismo que tampoco llegó a ser letra oficial no 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 pues la de Pemán y todo esto no 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 fueron nunca letras oficiales en cambio estas tres en ese momento el jefe de estado Alfonso XIII las nombra como oficiales y además tiene relación con otro fenómeno que también cuento en el libro que casi nadie sabe que es que Felipe V el odiado Felipe V yo siempre digo que yo de espíritu soy austracista o sea que si hubiera vivido en 1714 pues yo hubiera estado con los austracistas pero bueno Felipe V gana la guerra luego todo el decreto nueva planta va fantástico para los catalanes para el comercio catalán Cataluña se desarrolla como nunca en su historia les abre los mercados interiores de España y los mercados americanos esto es un nivel bueno de riqueza impresionante pero hay una anécdota muy curiosa de Felipe V que tras la guerra de 1714 unos 10 o 12 años después decide crear una especie de guardia pretoriana una guardia pretoriana un cuerpo especial militar para su protección que sean los granaderos reales o los granaderos del rey y nadie dice esto pero a quien escoge para dirigir y organizar este cuerpo de defensa personal es buena parte de la nobleza catalana son catalanes militares catalanes los que van a organizar la guardia real que a la postre su marcha la marcha de los granaderos será la la marcha granadera es la marcha real es el inmunacional más aún otro dato curioso es que Felipe V llega a triunfar en la guerra porque lo salva un regimiento felipista catalán que es el regimiento de dragones de Camprodón había muchos regimientos catalanes a favor de Felipe V esto no se dice pero es así y en la batalla de Almenar que hay un queda destrozado el ejército felipista los austracistas están a punto de capturar a Felipe V que tiene que huir hacia Zaragoza y gracias a la acción de los dragones de Camprodón de unos catalanes salvan salvan a Felipe V y impiden que acabe la guerra si no hubiera ganado el archidurio de Carlos o sea que es gracias a unos catalanes que Felipe V el odiado Felipe V pues se salva curioso una vez más bueno siempre hay mucho debate por ser como en torno a la masonería ¿qué papel han jugado los masones en la construcción del nacionalismo? bueno esta pregunta ya esta pregunta son palabras mayores a ver en principio la masonería en principio la masonería no tiene un papel directo en la formación ideológica del nacionalismo catalán esto en primer lugar es muy difícil entender el fenómeno del nacionalismo catalán porque hoy parece que es un fenómeno de izquierdas porque está Esquerra Republicana porque está la Sculpe bueno pero originalmente el catalanismo político es un movimiento conservador es un movimiento de derechas son más que hechas podemos decir profundamente reaccionario reaccionario con la ambigüedad también de la gran burguesía catalana que era muy conservadora pero también quería ser muy moderna y muy revolucionaria pero en principio es un movimiento muy reaccionario muy reaccionario y que arrastra a buena parte de los católicos que se dejan arrastrar como una moda porque piensan que es una forma nueva eficaz de hacer política si hubo mancomunidad catalana esto es el principio de la autonomía de Cataluña se debe a gobiernos de Madrid conservadores como el de Dato Dato es el que aprueba la mancomunidad y es el que pacta que los catalanistas tengan cargos de poder en Cataluña por lo tanto en un principio en un principio el catalanismo es conservador es verdad que hay una logia masónica que es la logia Minerva que donde están los Wales donde está la gran aristocracia económica catalana pero no es la masonería clásica la masonería clásica revolucionaria que hay en España sobre todo es de disciplina inglesa o escocesa muy tardíamente llega a España por Cataluña la influencia francesa y el primer gran oriente español se instaura en Barcelona pero lo que es muy curioso es lo siguiente lo que va a explicar es difícil si uno no no vive el contexto en Cataluña pero se ha acusado muchas veces desde el nacionalismo de que Cataluña ha sido atacada en la lengua a base de gobiernos de España gobiernos centralistas que han atacado y han prohibido la lengua y han hecho disposiciones contra la lengua catalana cuando se estudia esto en el libro saco toda una relación larguísima de todas las disposiciones que se hacen contra el catalán todas esas disposiciones no son de gobiernos en general son de gobiernos de izquierdas y todos dirigidos por masones desde el conde de Romanones ministros como Moyano Quintana el conde de Aranda el conde de Florida Blanca y eso por qué porque en el fondo tiene una lógica la lógica es que se quiere crear un gran estado un gran estado liberal que significa jacobino en aquella época liberal es centralista jacobino liberal sería de izquierdas para aquella época donde hay que unificar igual hizo igual que hizo Francia pues hay que unificar todo el sistema legal todo el sistema lingüístico etc y entonces ven el catalán como una lengua reaccionaria como una lengua de los curas como una lengua y de ahí esas disposiciones contra el catalán y hay auténticas batallas campales o intelectuales sobre el castellano el catalán pero es muy curioso porque esto pasa mucho en el país vasco quien conserva el euskera son los viejos los curas carlistas en el siglo XIX ¿por qué? porque consideran que los que vienen de Madrid que son liberales van a traer errores contra la fe y entonces como los dicen en castellano pues al pueblo hay que enseñar rusquera para que no aprenda los errores y en cierta medida en Cataluña pasa eso en principio la gran defensa que se hace el clero de la lengua catalana es para que el pueblo no pierda su fe pero el nacionalismo descubre que la lengua es un instrumento muy poderoso y a partir de ahí interviene también la masonería porque el gran deconstructor del catalán tradicional porque ahora lo que se ve en TV3 etcétera es un catalán artificial es un catalán estándar es como el Batúa en euskera que se ha cargado todas las formas y variantes de la euskera pues ese catalán estandarizado lo hace Pompeu Fabra que era mason era mason y a costa y a costa de qué de expulsar del Instituto de Estudios Catalanes expulsan a todos los mejores gramáticos que hay los mejores lexicólogos etcétera por un motivo porque todos o la inmensa mayoría eran católicos eran sacerdotes etcétera y entonces Pompeu Fabra que era mason esto no lo soportaba y va conspirando contra ellos y los van sacando a todos y entonces se crea una lengua artificial por tanto aunque suene muy fuerte yo me atrevería a decir que el catalán que oímos en TV3 si lo oyera un catalán de hace 100 años se asustaría diría esto que es esta lengua no me suena parece la mía pero no es lo mismo esto no es lo mismo pero usted decía que el catalán fue perseguido por los gobiernos de izquierdas pero si este en fin la creencia y bueno el caso que estaba prohibido en el sistema educativo de que el catalán fue perseguido por el franquismo bueno esto es esto en el libro historias ocultadas y nacionalismo catalán le dedico buen espacio al principio de acabar la guerra lógicamente hay una cierta represión hay una represión de la lengua catalana porque se identifica la lengua de los perdedores ya sabemos que detrás de cada guerra pues hay hay injusticias hay represiones hay momentos duros bueno pero los que han historiado esa época sin estar contaminados de catalanismo nacionalismo lo han hecho en serio dicen el catalán durante el franquismo fue de menos a más que significa que en el año ya 41 ya se están editando las obras de 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 verdagué se están editando los grandes clásicos traducidos al catalán yo contabilicé en este libro digamos estamos haciendo un pequeño revisión histórica más de 50 editoriales que editan en catalán durante el franquismo había publicaciones en catalán libros bueno publicaciones infantiles en catalán o sea el franquismo al final no censura el catalán lo que está censura en todo caso los contenidos claro estén en castellano o estén en castellano ¿no? lo que normalmente tenían la ocurrencia de hacer escritos contra el franquismo en catalán pero no se estaba de hecho uno de los famosos censores en Barcelona era un señor que prácticamente no sabía hablar castellano era un catalán de toda la vida y él censuraba ideológicamente no porque estuviera en catalán ¿no? pero nos han hecho creer había radios en catalán hubo televisión en catalán yo me acuerdo de pequeño todavía en época de Franco de ver programas y conexiones que se hacían programas en catalán y Joaquín Viola que está que fue alcalde el último alcalde de Barcelona por cierto asesinado por Terrayura es la persona que consigue que en las cortes franquistas se apruebe el catalán como lengua también vehicular para la primaria o sea que legalmente en los últimos años del franquismo se podía enseñar en catalán y de hecho los pulos se enseñaban en catalán esto que lo consiguió Joaquín Viola pues se lo pagaron los nacionalistas asesinándolo Terrayura muy bueno una de las cosas que más le da atención de su libro es que describe al nazismo como una falsa espiritualidad y que tiene su fuerza telúrica como no en la abadía Montserrat donde encontramos todo tipo de personajes estrambóticos contradictorios incluso un poco esperpénticos esperpénticos sí sí a ver cuéntenos esto es lo que llamamos el montserratismo claro el montserratismo da para mucho la primera idea que intento presentar en el libro es una idea falsa que tienen los catalanes sobre Montserrat que es que piensan que es un convento benedictino milenario donde se ha ido cultivando la cultura catalana y protegiendo la cultura catalana durante mil años esto no es así es cierto que la Batoliva hace mil años recoge unos monjes y más o menos los ordena pero nunca fue abadía porque no había un mínimo que era de doce monjes y vivían como ermitaños eso fue degenerando y los reyes católicos cuando visitan Montserrat y se dan cuenta de la situación lo que hacen es reformar Montserrat con monjes castellanos llegan en 1493 doce monjes castellanos se constituye por fin la abadía el cenobio y esta presencia o sea Montserrat depende del monasterio benedictino de Valladolid y durante cuatro siglos pues prácticamente la mayoría de monjes fueron castellanos hasta que llega Napoleón que quema todo el monasterio después las revoluciones 1835 bueno revoluciones liberales pues el monasterio vuelve a ser incendiado y los monjes castellanos ya se retiran por lo tanto la espiritualidad el esplendor de Montserrat se debe a castellanos monjes castellanos de hecho el famoso hermano del abad Cisneros García Ximénez Cisneros escribe una obra fantástica que es el exercitatorio espiritual que sirve de base para que San Ignacio de Loyola escriba los ejercicios espirituales famosos cuando va lo escribe en la cova de Manresa y hace una confesión general en Montserrat y entrega su espada etcétera y es muy bonito porque en Cataluña un vasco con monjes castellanos genera posiblemente uno de los libros de mayor importancia en toda la historia de la cristiandad si hubieran estado solo catalanes no hubiera pasado ahí no hubiera salido nada y esa es la riqueza de la hispanidad saber digamos el genio de cada uno de los pueblos saber compartirlo y saber enriquecerse a partir de ahí que es lo que ocurre que los monjes durante el siglo XIX hay una persecución contra la iglesia constantemente hay exclaustraciones Montserrat corre grave peligro siempre de desaparecer y a finales del siglo XIX coincidiendo con la aparición del nacionalismo ya un sector eclesiástico un sector eclesiástico que contaminado ya de catalanismo y que quiero decir con esto ellos piensan que la forma de vivir el catolicismo en Cataluña es mucho más seria más fructífera que la forma de vivirlo en Castilla o en Andalucía porque eso es flamenquismo eso es poco serio y entonces se creen que ellos pueden constituir una espiritualidad propia catalana y a partir de ahí hacen un esfuerzo para que Roma para celebrar el milenario de Montserrat y ahí es cuando arranca el Montserratismo el Montserratismo es llegarse a creer que Montserrat es la montaña sagrada pero ya no es la montaña sagrada donde está la Virgen como cantaba Verdaguer que es muy bonito una poesía que tiene Verdaguer dice Montserrat es el trono no la Virgen tiene dos tronos uno es Covadonga y otro Montserrat que es una poesía muy preciosa no no ya es de repente es romper con la catolicidad y querer crear una espiritualidad propia y a partir de ahí empieza la degeneración porque es irónico que nada esto de un modo catalán de entenderla que también era un modo español de entender o un modo francés cuando el catolicismo es una religión como catolicismo universalista claro el galicanismo es lo peor que le puede ocurrir a la religión católica que ocurrió en Francia en Castilla nunca ha habido galicanismo en este sentido en cambio sí que ha habido en Cataluña por culpa precisamente esas influencias románticas que tardaron mucho en llegar a Castilla y llegaron solo pues en algunos ámbitos literarios pero nunca nunca penetraron en la estructura eclesial en cambio el drama es que en Cataluña sí y a partir de ahí se creen que bueno Cataluña es algo Montserrat es algo especial tan especial que cuando se prepara la coronación se le pide a León XIII la coronación de la Virgen de Montserrat como patrona de Cataluña León XIII se niega porque ya ve dice aquí suena algo raro esto se va a utilizar como mecanismo político y autoriza que la Virgen de Montserrat sea coronada como reina de las cuatro provincias catalanas no de Cataluña León XIII no era tonto porque ya decía aquí va a pasar algo bueno el Montserratismo va avanzando empieza a generarse como proceso de secularización auténticas aberraciones todavía hay una asociación en Montserrat que es Cambrós que se reúnen cada once de cada mes cada día once para hacer avistamientos ovnis y a ver si alguno sufre alguna abducción hay gente que cree que las cuevas de Montserrat es una donde se refugiaron los atlantes y hay una puerta de entrada en fin en Montserrat se reúne una cantidad de locos impresionantes que en el fondo ¿qué están haciendo? están rellenando un espacio que la religión católica ha dejado y eso se ve mucho durante el franquismo como se convierte en un núcleo de resistencia de hecho Convergencia Democrática de Cataluña se funda en Montserrat dirigido por sacerdotes y por familias cristiano-catalanistas etcétera pero entonces esto es lo que explicaría un poco todo lo que nos ha venido contando hasta ahora quitando los ovnis que haya sido la iglesia catalana la más interesada en salvar el catalanismo en todo momento y a toda costa sí después de la guerra civil el catalanismo está absolutamente derrotado está absolutamente derrotado con Páez no hace más que ser un monigote al final de la guerra civil el gobierno de España está en Barcelona con Negrín en el exilio ya Esquerra Republicana es incapaz de tener una estructura mínima los que tienen fuerzas el Partido Socialista Unificado de Cataluña que es el PSUC porque tiene el apoyo soviético el catalanismo está desprestigiadísimo hay una cantidad de testimonios de exiliados de la época catalanistas despotricando contra Tarradellas contra Compainz el catalanismo está muerto un proyecto políticamente muerto con la guerra civil pero resurge precisamente porque desde familias franquistas familias que consiguen recuperar sus industrias o hacer dinero durante el franquismo familias muy influyentes que van a ambientes de formación clericales porque son familias católicas pero envían a sus hijos a escuelas laico cristianas o laico catalanistas con algún sacerdote catalanista como la escuela Virtelia donde estudia Jordi Puyol por ejemplo etcétera en las escuelas de élite de Barcelona y a partir de ahí empiezan a acodearse con los marxistas ¿para qué? para hacerle para fastidiar al franquismo que esto se puede interpretar incluso como desde Freud como matar al padre esto es un fenómeno en Barcelona digno de ser estudiado como muchos hijos de familias franquistas se hacen marxistas y catalanistas simplemente para fastidiar a su padre porque su padre tiene mucho dinero ellos se lo pueden permitir si les meten en la cárcel al cabo de un día o dos están sueltos porque el padre es influyente y llama a cualquier magistrado o a la policía así que se quiera correr riesgo claro y esto ocurría con hubo manifestaciones de curas progresistas en Barcelona varias manifestaciones sino que en aquellos años curas que ya no se ponían nunca a la sotana pero se iban a manifestar delante de las comisarías con sotana entonces claro la policía decía a estos no les podemos pegar a estos no pueden hacer nada ¿qué hacemos con estos? entonces estaban absolutamente descolocados pues bien de este clericalismo que tienen nombres y apellidos las congregaciones marianas de los jesuitas como hemos dicho las escuelas de Virtelia movimientos scouts que son rehechos por 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 Musen Valles bueno una serie de sacerdotes catalanistas pues de todos estos movimientos se se crea digamos lo que sean los cuadros dirigentes luego de la democracia es muy curioso y se puede insisto en el libro saco algunos datos con nombres y apellidos como de estos movimientos eclesiales pues salen a la larga rectores de Universidad de Barcelona salen directores de bancos salen directores de grandes fundaciones salen profesores universitarios luego consejeros de la autonomía líderes de los cuadros de CIU etcétera entonces eso es la secularización como lo que en un principio era catequesis se acaba convirtiendo claramente en política me deja ser curioso lo que estamos viendo en estas últimas cuestiones que hemos tratado en esta evolución del nacionalismo catalán de un conservadurismo católico a usted nombraba el PSUC hacia una cada vez mayor radicalización de izquierda porque ya el PSUC nos ha pasado a la izquierda republicana de Cataluña y en su última versión al alguien de la chancleta que se llama Fernández Ramos por cierto gran apellidos catalanes Fernández de las CUP con lo cual vemos esa evolución es curioso del conservadurismo a una cada vez mayor radicalización de izquierda que encontramos de hecho una contradicción igual que en lo del catolicismo catalanista que es la izquierda se pone que es internacionalista y sin embargo aquí como en muchos otros sitios hay que decirlo ha puesto el nacionalismo más radical si pero esto esto tiene una lógica y quien estudie la historia yo a los políticos los pocos políticos que conozco les digo estudiate historia porque lo que va a pasar es lo que ya ha pasado y entonces por ejemplo a políticos de CIU les digo se os van a comer los de izquierda o ya les decía se os van a comer los de izquierda y a los de izquierda se les comerán ¿por qué? porque esto ya ha pasado a la historia ya ha pasado la historia el primer partido político catalanista es la Lliga Regionalista que es pues profundamente conservadora representante de los intereses de la burguesía catalana son ellos los que crean el discurso del odio empiezan a acusar a los gobiernos de Madrid pero ellos nunca se creyeron en el catalanismo nunca se lo creyeron ellos evidentemente sabían que Madrid era Madrid el gobierno era el gobierno y España era España pero les iba bien porque siempre conseguían pues ventajas de los gobiernos de Madrid que eran muy débiles esto es lo que hizo la Lliga pero fue creando un ambiente catalanista tan potente que ya no lo controló y esto es lo que en 1931 recoge Esquerra Republicana cuando nadie se lo pensaba después de la dictadura de Primo de Rivera nadie piensa que Esquerra puede hacer nada porque es un partido que se funda tres semanas antes todo el mundo piensa que va a ganar la Lliga el partido conservador pues queda fagocitado por la izquierda porque tú has creado ya un Frankenstein un monstruo que anda solo y esto el catalanismo lo ha hecho y esto se ve muy bien en varios personajes hay un personaje en Cataluña poco conocido Peix y Ordeix y su vida es exactamente la evolución del pensamiento del alma del pueblo catalán que el pueblo catalán era posiblemente uno de los pueblos más tradicionales el siglo XIX se ha llamado el Paso de los Santos el Paso de los Santos porque hay beatificados y canonizados en Cataluña en el siglo XIX más santos y santas que en cualquier lugar del mundo como concentración o sea donde más seminaristas había en toda España era en Cataluña y en Vascoongadas pues bueno de ese espíritu religioso donde estaban las guerras carlistas constantemente saltando en armas contra los gobiernos liberales etc de esta Cataluña digamos carca tradicional resistente el caso de Peix y Ordeix es claramente una representación de la evolución del alma del pueblo catalán que como hemos dicho es un pueblo profundamente cristiano en el siglo XIX entonces Peix y Ordeix era un seminarista era un seminarista carlista cuando se ordena le convencen de que se haga integrista aparece el partido integrista donde el partido integrista quiere desbancar al carlismo presentándose como una forma más moderna de hacer política y se hace integrista y al cabo de un tiempo llegan los catalanistas y le convencen como a tantos y tantos curas integristas o integristas de que el catalanismo es en el fondo lo mismo que el carlismo y que el integrismo pero una forma más moderna de hacer política quiere ser un carca moderno quiere ser un carca moderno claro, claro esta es la contradicción del catalanismo que ya lo dijo Jordi Puyol dice Jordi Puyol en una conferencia en el Ayuntamiento de Barcelona en 1984 dice la conciencia nacional despierta cuando nos dimos cuenta que queríamos ser modernos y España no nos dejaba entonces para que reivindica la historia y para que reivindica la tradición si usted quiere ser moderno pues sea moderno bueno, pero volvamos a este viaje del integrismo sí, y entonces se hace catalanista entonces cuando cura catalanista y cuando ya está ejerciendo de cura catalanista pierde la fe pierde la vocación y se seculariza y entonces secularizado se hace primero socialista después se hace revolucionario anarquista y después se convirtió en uno de los digamos publicistas anticlericales más radicales que hubo durante la segunda república tiene novelas contra los jesuitas contra la iglesia pues esa es la evolución ¿no? de cómo en una persona se refleja lo que pasó en Cataluña en un siglo ¿no? de pasar de ser una de las regiones de España más profundamente religiosas a una de las más profundamente anticlericales bueno pero ahí está el gozne o la bisagra es el catalanismo porque el catalanismo es es un disimulo de es un es un simil del tradicionalismo pero que en el fondo contiene las semillas revolucionarias ¿no? y por eso no es de extrañar que que el de la Liga se pasara el voto a la Esquerra Republicana o ahora de Ciu sea devorada por Esquerra Republicana claro esto lo que Francisco Caja que lo menciona perfectamente que suba aquí hace poco hablaba de uno de los millagros de Montserrat una vez más ¿no? la conversión del comunismo al nacionalismo o como contar esto ¿no? que quienes coinciden en Montserrat estudiando con Jordi Puyol en los seminarios y tal todos sacaban el PSU menos él que crea ¿no? sí, sí pero Jordi Puyol no era tonto porque Jordi Puyol iba al colegio alemán como todos sabemos en aquella época el colegio alemán todavía está la segunda guerra mundial en marcha y el colegio alemán los profesores son son filonazis evidentemente pero en una de sus escritos o de sus entrevistas dice es muy divertido dice yo iba al colegio alemán pero bueno algunas tardes me pasaba por el colegio francés por si acaso no ganaran la guerra a los otros o sea Puyol ha sabido jugar siempre a estas bandas ¿no? entonces volviendo al tema de cómo el catalanismo sobrevive sobreviven ese factor extraño durante el franquismo con el marxismo por un motivo que además el propio franquismo digamos se pone la soga al cuello porque hay un concordato firmado con Roma con el Vaticano conforme las revistas eclesiásticas no pasan censura y entonces en revistas como Serrador que se publica en Montserrat o El Ciervo que es una revista que depende de las congregaciones marianas pues pueden publicar marxistas y sin ningún peligro de que les censuren porque por concordato no les pueden censurar otra cosa también interesante para entender que el catalanismo radical separatista ha entrado en deriva es que todavía los marxistas los viejos marxistas y el catalanismo radical de izquierdas marxista que defiende la lucha armada como Terra yura el movimiento de defensa de la tierra el PESAN todo lo que son eran más marxistas que catalanistas y entonces ocurre una cosa muy curiosa que en todos los manifiestos iniciales de este catalanismo radical siempre se dice lo siguiente España es un estado burgués y entonces no podemos hacer la revolución socialista en Cataluña hasta que no consigamos la independencia con lo cual la independencia es el instrumento para conseguir la revolución socialista no es un fin es un medio pero esto funciona mientras que dura la Unión Soviética entonces cuando cae la Unión Soviética ya qué revolución socialista vas a hacer con lo cual la independencia se convierte en un fin y a partir de ahí es donde converge algo tan extraño y tan contranatura que son los intereses nacionalistas de CIU más radicales que defienden a una burguesía con movimientos que lo que defienden es hacer una revolución social con lo cual se van a cargar la burguesía que pacten ahora una pregunta para el referéndum CIU que representa lo más rancio de la burguesía catalana ya decadente con una Esquerra Republicana que es un partido asambleario que por sí mismo profundamente anárquico con las CUP que es en algún ayuntamiento me han dicho que el concejal de las CUP ha puesto el retrato de Lenin en pleno siglo XXI pues hombre pues qué va a pasar con la independencia que va a haber una revolución socialista para liquidar la estructura burguesa de Gallina Blanca y de todos el cava catalán y todo es un absurdo es un absurdo y es tan contra natura que eso solo puede acabar mal bueno pero siempre se está en la situación de pensar que no puede domesticar al monstruo no el monstruo eso lo creía la Liga creía que podía domesticar a Esquerra Republicana y nunca la pudo domesticar porque Esquerra Republicana cuando empieza la guerra para sobrevivir se suma con los anarquistas después los tradicionales anarquistas y se alía con los comunistas y purga a los anarquistas el monstruo cuando ya ha arrancado no se puede es muy difícil por eso hay una especie de extraña yo llamo una alucinación colectiva uno de los últimos capítulos lo dedicó a esta especie de alucinación colectiva donde mucha gente cree que la independencia de Cataluña sería posible además pacíficamente un divorcio que no generaría ningún resentimiento en España con lo cual no habría boicots económicos que se entraría en Europa que se elevaría la esperanza de vida cinco años se ha dicho esto se ha escrito que los sueldos medios de los catalanes serían 3.000 euros o sea una serie de aberraciones que dices bueno esto es una alucinación colectiva ¿cómo es posible? todos sabemos que sería una tragedia económica ya no solo moral histórica y patria sino que sería digamos una tragedia económica para Cataluña impresionante ¿no? de hecho todas las empresas grandes empresas catalanas todas tienen un plan B esto lo sabemos por los grandes despachos de abogados de Barcelona que todas las grandes empresas ya han preparado un plan B por si acaso funcionara lo de la independencia para irse corriendo o sea pero bueno contra las alucinaciones colectivas es imposible luchar y bueno ya para para terminar en su libro se atreve con tres mitos del nacionalismo seguro ya sabe quién habla de Masia de Compines y de Tarradellas lo deja como un trapo muy lejos de la imagen mítica que se ha construido sobre ellos incluso por parte de sectores de la derecha como en el caso de Tarradellas para que el público no se lleve a desengaño no haga un juicio digamos equivocado decir una cosa las fuentes que utilizo para juzgar a Tarradellas a Masia y a Compines son fuentes de nacionalistas de diputados de Esquerra Republicana de la Segunda República por tanto yo no añado una coma simplemente me he dedicado a recopilar memorias políticas lo que decían de ellos Masia lo tachó de holograma del catalanismo porque era incapaz de gobernar nada fue un gran mito era el hombre que en ese momento necesitaba una Cataluña para proyectarse pensando que Cataluña en el fondo la podía liderar alguien que tenía una imagen fastuosa se le ha llamado a Masia el Quijote es una figura quijotesca a pesar de que los catalanistas se reían del Quijote Masia es un Quijote donde se hace famoso por el famoso complot de Prats de Mulló donde intenta invadir España en el libro cuento los sucesos y son tan delirantes Masia quería sublevar toda Cataluña contra España pero en realidad cuenta uno de los protagonistas de la época que solamente eran los 50 hombres en París a los cuales les hacían hacer una serie de ejercicios bastante absurdos como marchas cuenta Sanauja que era uno de estos catalanistas separatistas que se creía que había un ejército real detrás de Masia y cuenta que hicieron una marcha donde iban 30 soldados catalanes entre comillas saliendo de París al lugar de destino solo llegaron 20 porque la mitad o los 10 se acordaron que tenían cosas que hacer en París y cuando llegaron ahí se encontraron a Masia donde Masia pues les regaló unos pastelitos como gran premio de su hazaña bélica claro se da cuenta que es una especie de tomadura de pelo de hecho Masia lo que quiere no es invadir Cataluña sino crear un conflicto fronterizo que le dé mucha fama y esto es lo que consigue esto es así digamos la Prats de Mulló fue la mayor tomadura de pelo de la historia porque se contaron con espías italianos del fascista un tal Garibaldi que trajo unos cuantos voluntarios para darle un poco de empaque a eso pero bueno fuera de eso Masia era un personaje que se hizo famoso sin quererlo gana las elecciones en la primera república y a partir de ahí ya muere enseguida prácticamente iba a todos los pueblos y a todos los pueblos les decía en su gran lenguaje político todos tendréis una casa y un urt la casa y el urté una casa y un huertecito y ahora ya podréis tener dos burros bueno no hay vamos ningún discurso de calado político de fondo Masia era una imagen que necesitaba el pueblo catalán y por eso triunfa Compains es tremendo Compains se dicen de Compains sus compañeros diputados catalanistas primero le acusan de que había sido un hiperespañolista en las cuando en 1917 se hacen las elecciones del ayuntamiento de Barcelona y sale elegido Carrasco y Formiguera que es un fundador de Unión Democrática de Cataluña catalanista todavía Compains le obliga antes de sentarse en su asiento le obliga a que grite viva España si no no le deja sentarse o sea todo el mundo sabía que Compains era un personaje muy tibio en sentido catalanista pero llevado por las circunstancias tuvo que hacerse o hacer ver que era más catalanista que nadie más separatista que nadie más nacionalista que nadie de Compains sabemos que era estos testimonios que era histriónico masía le tenía que frenar se ponía a llorar se estiraba de los pelos era una cosa tremenda tremenda se dedicaba al espiritismo todavía conozco una casa en la Rambla de Cataluña en Barcelona donde Compains iba a practicar espiritismo era un personaje absolutamente estrambótico pero se salva históricamente porque es fusilado por Franco y eso le convierte en un mártir pero estudiada su vida es un personaje histriónico es un personaje sin sentido y de Tarradellas suelo decir una cosa Tarradellas es el consejero de finanzas es el que controla todo el dinero que se va a Francia tras la guerra civil vive ahí como un rey y hay una anécdota que es tremenda para que veamos como los catalanistas entre ellos eran capaces de repudiarse el gran mito que hemos hablado antes Pompeu Fabra que había generado el nuevo catalán el modelo del catalanismo de la lengua catalana etcétera también huye tras la guerra a Francia y tenía una hija que estaba muy enferma gravemente enferma y Pompeu Fabra no tenía un solo duro y entonces fue a pedirle a Tarradellas le fue a pedir dinero para el médico a ver si le podía ayudar y Tarradellas le dijo que no tenía dinero y lo despachó por las buenas esto es para que nos demos cuenta del calado de estos personajes se han mitificado brutalmente pero cuando y curiosamente ahora tras muchísimos años ahora se está empezando a reconstruir esta historia de verdad y están apareciendo historiadores muy serios que están dando la versión real de estos personajes mitificados bueno pues con estos personajes mitificados creo que es un buen momento para terminar esta conversación darle las gracias por haber venido una vez más a Periodista Digital y desearle la mejor suerte del mundo con la venta de este segundo libro que espero que vaya muy bien pues esperemos que haga mucho bien y que ayude a descubrir Cataluña a los propios catalanes y al resto de españoles y si se atreve a buscar un tercero para completar una trilogía pues la hemos encantado y volver a tenerla aquí muchísimas gracias muchas gracias es un placer a didátricos